Pedro Castillo decide cambiar al ministro del interior Mariano González. Fuentes consultadas confirman que los cambios que hizo en la Dirección Nacional de Inteligencia no gustaron en Palacio. En nombre del gobierno del pueblo agradezco los servicios prestados a la nación del señor Mariano González Fernández como ministro del interior. Hoy a las 9 y media pm tomaré juramento al nuevo titular de este sector. Siempre con el pueblo, anunció Castillo en su cuenta de Twitter. Según Perú 21, Castillo busca infiltrar topos en la Fiscalía. Mañana en la edición impresa de Perú 21, todos los detalles de la abrupta salida del ministro del interior Mariano González. Nos deja con un enorme sin sabor la noticia que acabamos de enterarnos. Sí, el presidente Castillo ha decidido el relevo sorpresivo, fulminante, récord. En 15 días. Ahí está el tuit del presidente Pedro Castillo. En nombre del gobierno del pueblo agradezco los servicios prestados a la nación del señor Mariano González Fernández como ministro del interior. Hoy a las 9 y 30 tomaré juramento al nuevo titular de este sector. ¿Por qué? Presidencia confirma. El jefe de Estado, Pedro Castillo, tomará juramento al nuevo titular del Ministerio del Interior. La ceremonia se realizará hoy a las 9 y 30 en el Salón Cáceres de Palacio de Gobierno. ¿Qué puede haber habido detrás de esta sorpresiva salida de Mariano González? ¿Qué quería encontrar a Silva? Que dijo, acá yo defiendo mis fueros y Silva tiene que ser capturado. O los sobrinos. O Bruno Pacheco. Porque ya eso da que pensar. Es un escándalo lo que está pasando. Es un escándalo lo que está pasando. ¿Qué ha hecho Mariano González para que sea retirado del Ministerio del Interior? Casi, casi, perdónenme, pero era uno de los pocos rescatables en ese gabinete. Y claro, lo saca. Porque el gran reto de González, obviamente, era capturar a Silva. Y él tenía, de acuerdo a información que nosotros manejábamos, toda la intención, la voluntad y la decisión política de hacerlo. ¿Por qué ha sacado abruptamente a Silva? Bueno, se lo vamos a preguntar a nuestros... Bueno, ya sabemos todos que Mariano González, ex ministro del Interior, ha sido defenestrado del cargo a sólo 15 días de haber juramentado. Esto es impresionante porque se bate un verdadero récord. Seis ministros en menos de un año. Seis ministros en 11 meses. Esto quiere decir que el promedio, la expectativa, la esperanza de vida de los ministros del Interior en el régimen de Perú Libre es de, ¿qué? ¿Un mes? ¿Un mes y medio? ¿15 días? En el caso de Mariano González. Comenzamos con Carrasco Millones, luego vino el tristemente célebre Barranzuela, tomó la aposta, el caviar Guillén, luego vino el señor Chávarri, Dimitris Enmache, lo sucedió y finalmente Mariano González, que nosotros aquí, de verdad, desde el inicio, lamentamos profundamente que se hubiera involucrado con este gobierno corrupto, este gobierno inepto, este gobierno criminoso y criminal. Pero no, parece que el ansia de poder a algunos lo domina, ¿no? Y no ven a qué barcos están subiendo. Fíjense ustedes, terminó incinerado Mariano González. Ni siquiera sabemos si se lo ha comunicado primero o lo ha tuiteado primero, ¿no? Porque el Twitter del presidente dice, en nombre del gobierno del pueblo agradezco los servicios prestados a la nación del señor Mariano González Fernández como ministro del interior. Hoy a las nueve y media tomaría juramento al nuevo titular de ese sector. Next. ¿Qué pasa el siguiente? ¿No? Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Es increíble. Increíble la falta de respeto, ¿no? El desdén con que se trata profesionales que, mal que bien, intentan entrar a este gobierno para tratar de sacarlo del marasmo, de la crisis, ¿no? De la desidia que lo domina. Pero bueno, en unos minutos seguramente anunciaremos el nuevo ministro, ¿no? Y al final del programa anunciaremos que ya lo anunció, ¿no? Más o menos así es la cosa. Es impresionante. Carlos Cruz, que ha sido congresista. ¿Cómo le va, Carlos? Hola, Jaime, ¿cómo estás? ¿Tiene alguna idea, una sospecha, una opinión de qué puede haber ocurrido con González? Definitivamente, me atrevería a decir que está en medio el caso del presidente. Todos nos imaginamos, González, que tenía un perfil distinto al resto de los ministros. Absolutamente. No te olvides que él fue el único dentro del gobierno que dijo que sí había sido un secuestro a los periodistas en Cajamarca. Hizo e empezó a hacer unos cambios en los mandos de la policía, en una serie de dependencias del ministerio interior, que no me cabe duda, empezaron a preocupar a Palacio Gobierno porque no vaya a ser que la policía empiece a trabajar y hacer lo que deberían hacer y es buscar a estas personas que estaban prófugas. Y eso, por supuesto, debe haber asustado a la gente que está en la casa de Pizarro y inmediatamente le han pedido su renuncia. Ahora, yo estoy seguro que Mariano no se va a quedar callado y mañana seguramente estará explicándonos a todos por qué es que a él lo han sacado del gabinete. Porque, como tú bien dices, era uno de los pocos ministros que tenía un perfil distinto y a mí no me cabe duda que va a ser reemplazado por alguien que ya es ministro. Algunos de estos ministros que están dispuestos a comerse sapos y con gusto, de repente el ministro Salas o el ministro de Justicia, el ministro Chero, estos que no tienen problemas en mascar fierro y asumir esa cartera para proteger lo que tiene que proteger. Pero ya esto, yo reflexionaba en la presentación, es parte de una... Yo lo llamaría barbarización, el triunfo de la informalidad, un gobierno sin rumbo, un congreso desprestigiado que encima se aumenta las gollerías por seis meses más. Perdóneme, pero tiene que ver con el tema. Agustín Lozano parece un ministro de este gobierno. Deja ir a lo mejor que hemos tenido en los últimos siete años, cuyo nombre y apellido es Ricardo Gareca. Y es una profunda decepción de todo, un sentimiento como de derrota. Es horrible. Jaime, normalmente uno no quisiera parecer pesimista, pero yo te hago la pregunta, ¿qué cosa está funcionando bien ahora? ¿Estaba funcionando bien la selección? Sí, y hasta eso está funcionando mal ahora. Por eso, ahora la selección, pésimo. El país está en un entrapamiento bien complicado. Solo quedan, no sé si coincidirá conmigo, la Fiscalía y el Poder Judicial. Parte. Parte, 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 parte. Pero antes eso era impensable de decir. Decíamos, la Fiscalía no, el Poder Judicial no. Ahora están haciendo su trabajo. La nueva Fiscalía de la Nación ha prendido una luz de esperanza, sí, ¿no? Y algunos jueces y la Presidenta del Poder Judicial también. Pero estamos en un entrapamiento muy complicado. Yo estoy, por ejemplo, entre los que creen que la bicameralidad es una cosa buena. No se logró aprobar. No tenemos los votos para la vacancia. Va a ser bien difícil que tengan los votos también para la inhabilitación. El país en materia económica cada vez está más complicado. Fíjate, lo que es viviendas, la oferta de viviendas está cada vez más reducida. Los precios están aumentando.